Estoy al margen, vida de canalla Con los ojos rojos, vaya donde vaya Soy un ganador, yo no tiro la toalla Pero me importa el oro, no me importa la medalla Esos perros que le sacren No entienden que la suerte no anda de su parte Aún así no se la doy Hermano, no puedo tratar de rebajarme Sigo mirando hacia adelante Me quedo con lo bueno, que lo bueno es un instante La vida es pa' que la vive, dejar de comprender Y darme comer a esa cabeza pensante Ni estructura ni espino, yo traigo la esencia Los años son simples fechas Yo me amuraba a hacer caer y hasta derecha Siempre he vivido de forma insatisfecha La vida es, lo coges o lo dejas Aferras a la verdad y dejas la moraleja Y si te quejas, es porque estás solo Con las miles de personas que hay en todo el globo Yo no me nutro de la envidia Tres décadas con el rap, pero incapaz de crear familia Me la hablo siempre, solo bajo la lluvia Esta letra P, que será mi única reliquia Mi salgo nunca se rompió con la valicia Simplemente lo rompí yo con mi nudilla y mi tibia Conducto así correcta, semi poquitida Tropecé con esas piedras, lo que quieras no se esquiva Todos tenemos ciudas los taquiles Y desde siempre pisando el mundo de colores Tus dolores permanecen siempre cicatriz Rica sin Skype por familia, colegas, amores Todos tenemos frutas en los tanquiles Y desde que se repita a mi mundo de colores Y cada dolores permanece entre cicatrices Fica vida por familia, colegas, botones Me quedo sin aire, loco Bien, un aplauso, ¿qué pasa? Ahí estamos Bien, bien Nada, tío, agradecer, tío Al puto Red, tío, que gusta conmigo Para estar esta noche aquí Que son putos fiestas Principio de Vivencia Y quiero Vivencia, todo el mundo quiere cantar esta nación Estoy creando envidia a esa puta sin escote Yo no soy el cantante de que tu mierda no flote Me explica más a los demás en meter un tripote Chupando pollas, ven, si pillas, amo de rebote Sabon y astrote, y quieren sangrar menos pibas Quieren que explote, que chucan a chuban, su visita Llego colado y veo, y tú te irrita Buscando media vida lo que no necesitas Poniendo práctica a mi lógica No sé qué tal, a gente antes de resolver la puta icónica Estoy haciendo que mi cosa es anatómica Desplazando a más gente que plata tectónica Curriendo llamas, ven que llevo adentro, primo Dándole forma mientras me empumo unos gramos Buscan tú aquí pa' crear enemigos Pero testigo, soy de como me los he creado Dicen que sigo por mostrar en su juego Me temo, que se equivocan Yo solo allá en el terreno Haciendo plenos en la mente plana Ya perdí los frenos Pero por lo menos duermo tranqui en cama No estoy haciendo racconciencia 100% reales no salen por inertia Yo soy un griego, principios y ventas Ya mientras tú alimentas tu preposencia Soy el que no necesitas bujos Los ojos rojos, me encuentro demasiado lejos En otra órbita pendejo Donde las palabras valen menos que los reflejos Es viva el golpe, que no llegue a darte No perderás el norte, ese que tanto ansiaste Es loco simplemente, tanto encontraste Buscaba el futuro y conmigo lo encontraste La nueva era que despega como lo comodora Que respete por lo que diste, pero por lo que habla ahora No eres un vino que con los años mejorará Estás picado, pide y pasado de moda Mi rapa flora, entre flores y musia Me pegaré la hostia, nunca verás la angustia Haciendo rap pa' mi y no pa' la industria Hip, 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 no se negocia Algunos más de mi amor, no me promesa No se dan cuenta que ya yo voy en cabeza Es mi nobleza, es la destreza, es la pureza Lo que mantiene mi ego de una fiesta Yo estoy haciendo rap conciencia Tiempo real, esto sale por inerte Yo soy crivo, hip, 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 hip Y el trazo alimenta tu propiedad Y el trazo alimenta tu propiedad Y el trazo alimenta tu propiedad ¡La fe de ahí! ¡Abravo un aplauso! ¡Gracias, tío! Un poco activo el público, muchísimas gracias y te olvides que esto es loco, que esto es un pedazo de pie, es todo loco. Un poquito de reflexión, loco. ¡Ole, ole, ole! ¡Ay, de vida, hermano! ¡Ay, de vida! ¡Ay, de vida! ¡Ay, de vida! Y más de ruina que de gloria Fumar no ayuda, pero nubla mi memoria Problemas sin salida, sin escapatoria Amargo fue mi neta, nunca probé la dulce victoria Mi edad mental nunca definió mi cuerpo Alma prodigiosa encerrada en carne y hueso Lo llamarán locura, que no hay cura Pero, ¿viste? Al final los más locos son los cuerdos Y más odio que amor a mi cuaderno Escribirme llena, pero me vacía por dentro Tanto da, tanto pide, tanto tengo Negocios entre manos y nunca salen contentos Ni de ilusiones uno vive Ni de desgracias uno mueve Ni de quien sigue la consigue Cuál es chiste Porque yo sigo sin verte Díselo hermano Porque yo sigo sin verte Un aplauso, un aplauso Porque yo sigo sin verte Y el que metió en la mierda siempre se ve todo más claro Cabezones que no aprenden colecciones sin apalos Sabemos que en este mundo no encajamos Porque siempre fuimos diferentes primos y no malos Y hay que pensar que la vida es pasos Y hay que espabilizar Y hay que pensar que vida es sola y uno y solo déjate llevar Hay que pensar en lo falso y en lo que es realidad Y hay que pensar en el bien y en lo que está mal No somos gatos, no, no tenemos siempre vida Y no somos pajarón, no, ni siquiera podemos volar Déjate llevar Déjate llevar A cualquier lugar Donde te encuentres tú De verdad ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? La vida es dura Y pura y cruda Y tienes que vivirla La vida es dura Pura y cruda Y tienes que vivirla ¡Ese morillo! Ahí está, dale un aplauso Ahí está, hombre ¡Qué bonita máquina! El que metió la mierda siempre se ve todo más claro Cabezones que nos prenden conexiones y nos valos Sabemos que en este mundo nos encajamos Porque siempre fuimos diferentes primos y no malos ¡Ahí está, loco! De los mágicos, mami Leando tsunamis Bolas de mar, su pilami Esta noche pensé en tiki, me de la misa Le dejó tu curva a la cama, loco de taxis Y en mi taxi, tú se suave en movimiento coxi Y tú llames a autaxi Me quedo contigo esta noche Sube los dolores con tu pecho, me estás Femes en los que en tu coche Y te he cambiado fluidos salivales Algonzosa, ausenta, hielo, cosales Doble personalidad, contigo mi padre Ya ves, nena, súbete a mi nave Sigo en el ritmo porque me acuerdo Sigo pensando, estoy en lo cierto Así no soplo de aire fresco Tu belleza en simpleza es lo que para mí te diferencia del resto Es ilusión, es la sensación No recordaba como palpitaba mi corazón Te doy las gracias con el micrófono No hay que estar conmigo así, ya de hoy me salta de lección No con las transitorias de este rapero No sé lo que gustaba pero hagas lo que quieres No hay que estar conmigo así, ya de hoy me salta de lección No hay que estar conmigo así, ya de hoy me salta de lección No hay que estar conmigo así, ya de hoy me salta de lección Tu droga de distintas formas más rectas Es tu colonia, tu sonrisa y tus pecas Hace que mi mente al cora le tire indiretas Y aunque mis alas no vuelen rectas Y mi manera no siempre son las correctas Seguirá haciendo mi letra Seguiré con mi vida que nunca ha sido la forma más correcta Y si me leía era porque no hay idea Que tú podías estar conmigo algún día La dama y el vagabundo, un brazo Y que profundo, que duro, tan solo cinco días Y fue bonito o no 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 Te loco del coco, primo Espero que os guste, buen tema Díselo, primo, se llama All Time Díselo, primo Te loco del coco Ah, eh, bien Desde pequeño nos pegábamos por unos tazos Ah, tazos, te dan puñetazos Desde pequeño siempre uniendo nos dan grandes lazos Tazos nos dan abrazos El mundo tan políticamente incorrecto Que es tan distintivo la recto Que prefiero vivir el momento Aunque suena mis defectos Ya veremos lo que haremos cuando yo esté muerto Sigo, persigo estos lugares Por el soldare Por esos mares Intereserares Llenos de cristales Llenos de espinares Demuestra lo que vales Evita daños colaterales Hice del paisaje Con pase Donde solabias Con brodiosa Que los hace Canalizando a los fracidas Cuida con quien Tras de su vida Siempre estuvo el corazón roto Y esa salida Oh, eh Tira esa piedra y no responde Donde queda la inocencia del niño Que pasa a ser un hombre Parece ser que la gente Ya no se esconde Cierre virtudes Luego de las tardes Oh, eh Tira esa piedra y no responde Donde queda la inocencia del niño Que pasa a ser un hombre Parece ser que la gente Ya no se esconde Cierre virtudes Luego de las tardes Oh, eh Le rachó tanto Que la había olvidado Dado mi espado Con mi yo ya ni la había notado Había entendido demasiado Que hasta las cosas Hizo la mafrosa Por el rol de este espacio Rectificar este sabio Es un anillo innecesario Buscar la última Y de aquí volar al espacio Sin limites de horario What up, TAC Buscar al Que incluye un salario No es el nido de costumbre Reflexionando desde siempre Intentamos llegar Donde sabemos Que el agua nos cubre Pero hoy en día Pocos saben salir Nadando como ofentes Y reyes a quien reyes Yo no creo Sabes Creo en mis pasos Yo salí de vuestro eje El hijo de estos chicos Y verás que nunca me queje Peque de bueno Y no fíe Y miro por si hay sabotaje Si lo salí del voz Si lo salío no responde ¿Dónde queda la inocencia El niño que pasa a ser un hombre? Parece ser que la gente Ya no se esconde Se desvaron 30 Luego ya es tarde Si lo salío no responde ¿Dónde queda la inocencia El niño que pasa a ser un hombre? Parece ser que la gente Ya no se esconde Se desvaron 30 Luego ya es tarde Cuidado prima, loco ya es tarde Un aplauso Un aplauso